Bueno, mirá lo que te voy a poner la papilla, eh Manzanita Mmm Naranja Mmm Más vamos a poner Pera ¿Sí? Y ¿Qué más? Y Banana ¿Qué te parece, peluca? ¿Bien? ¿Sí, hijo? Vamos a empezar Estamos rallando las verduritas Las frutitas con el rallador que nos trajo Labu ¡Qué rico! ¿Eh, amor? ¿Tienes hambre, no? Sí, mamá, dame de comer Estamos rallando todas las frutitas Con el rallador ¿Estás preparado, hijo? ¿Para comer la papilla? Mi amor Mirá Mmm ¡Qué cosa más buena! A ver, amor Mirá Am No, a ver Am 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 A ver Am ¿Qué tal está? ¿Está buena? ¡Sí, príncipe! A ver Está buena, ¿no? ¡Uy! Parece que sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Bueno, después seguimos filmando ¿Vale? Bueno, este es nuestro segundo intento ¿Ahora con qué? Solo manzanita rallada Antes eran muchas frutas Ahora vamos a comer manzanita rallada ¿Vale, tiagui? A ver, amor Dejá eso, el baberito dejalo Vamos Am Am, hijo ¡Upa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mamá, mamá! ¡Qué rica que está! ¡Mamá! ¡Mmm! ¿Qué tal está? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No te gusta? Bueno ¡Ay, amor! Tercer intento Manzana Banana Procesada No rallada Porque la rallada se ahogó Bueno Vamos a ver A ver, mi amor Tomá, hijo Tomá, mi vida Ah Tomá Este va a ser más rico Vas a ver ¿Qué tal está? Está bueno, ¿eh? ¿Sí? Este sí, mi vida A ver Tomá ¿Qué tal? ¿Mm? Un poquito más ¡Am! ¡Am! Tomá Tomá Tomá, papá ¡Opa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué tal? Tomá Tomá, chiqui ¡Ah ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿está bueno o no? bueno, adiós